¿De qué me sirve amarte tanto? ¿De qué te sirve odiarme tanto? Que ganas siendo así Me das como un mendigo Y mostras de cariño De cuando en cuando ¿De qué me sirve amargarme tanto? Si tú te ríes mientras tanto Te pides en callar ¿Por qué no dices la verdad? Si hay otra esperanza Dímelo ya ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? De cómo eres a cómo eras Corazón ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? De ser un ángel De ser un ángel ¿De qué sirve hacerme daño? ¿De qué me sirve soportarlo? Has perdido mi convención y has ganado egoísmo. Te he perdido mi optimismo y he ganado dolor. ¿Quién lo diría, quién lo diría de cómo eres a cómo eras corazón? ¿Quién lo diría, quién lo diría de ser un ángel, de ser diablo? Corazón, diera la razón. O si el culpable ha sido yo, sabría por quién me humilas y me romiras, pediría perdón. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Cómo eres y cómo eras, corazón? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? De ser un ángel a ser diablo, corazón. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Gracias por ver el video.